Es una pretemporada muy dura como todas, pero sirven para ser la base del semestre, así que nada, tratando de aprovecharla de la mejor manera para tener un buen semestre. La salida de Andrés, ¿la ves como también una oportunidad para vos de tomar ese lugar? O, yo sé que el equipo es una baja importante, pero ¿cómo lo notás vos teniendo en cuenta que también es tu posición? Bueno, obviamente que la baja Andrés es una baja importante para nosotros, tanto dentro del campo como fuera, pero bueno, todo lo que jugamos en esa posición vamos a tratar de dar lo mejor para quedarnos con ese lugar. ¿Te crees que estás en el momento para agarrar la titularidad y darle más rodaje a tu carrera? Bueno, eso lo voy a demostrar yo dentro del campo, si estoy para ganarme el lugar o no. Creo que con palabras es fácil, pero hay que demostrarlo. ¿Volviste a hablar con Andrés una vez que se fue o todavía no volviste a hablar con él? Sí, 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 hablé, hablé para año nuevo, así que nos mandamos algunos mensajes. Ya es como una especie de padrino tuyo, vos habías contado varias veces que muchas veces le pedías consejos a él, es como un ejemplo a seguir. Sí, obvio, siempre se portó muy bien conmigo y yo le he preguntado muchas cosas, siempre me ha respondido de muy buena manera, así que tengo una buena relación con él. Nada, mi objetivo, digamos, lo único que tengo es intentar ganarme la titularidad, ¿no? Es el más importante, después tengo los objetivos, obviamente, grupales, pero el personal es ese, intentar ganarme un lugar en el equipo. No jugué torneo de verano porque no estaba en el plantel, así que esto me parece bueno, está bueno. Hay equipos de otros países, así que me parece una buena competencia.